Jajajajaja, cuy, 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 enlatado ¡Wepa! ¡A bailar con Sol Barri! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así! ¡Oh, qué chistoso! Dicen que ya en pasto van a vender cuy, enlatado ¡Oh, qué chistoso! Que ni piares ni entúqueres van a vender cuy, enlatado Para mí lo rico es comerme un cuicito asado Lo más sabrosito es con el cuerito bien tostado Y es más sabrosito, y si estás acompañado de tu querer Así es más rico, y cuando me lo como con mi mujer Y es más sabrosito, y si estás acompañado de tu querer Así es más rico, y cuando me lo como con mi mujer Dele vuelticas doña Rosita, que quede bien asado Dele vuelticas doña Suelita, el cuerito bien tostado Dele vuelticas doña Rosita, que quede bien asado Dele vuelticas, doña Salgita, el cuero y todo el costado Verá, doña Rosita, verá, 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 con las tapas de las de acá Servirán esos unguitos que me matan el guayabo Y verán que este picante es ese ají de colorado Servirán esos unguitos que me matan el guayabo Y verán que este picante es ese ají de colorado Verá, dele vuelticas, doña Rosita, que quede bien asado Dele vuelticas, doña Salgita, el cuero y todo el costado Cuando ella come cuicito asado se me va poniendo cariñosa Para que vea como es la cosa la gracia que hace el cuy Si come cuicito asado se me pone cariñosa Para que vea como es la cosa la gracia que hace un cuy ¡Epa! Así, así, saltando pues Mientras se asa el cuy espero Sírvase otro, doña Rosita Escuchemos musiquita que esto ya se está poniendo bueno Y rinde que rinde y nada que rinde Y rinde que rinde y nada que rinde Y nada que rinde y nada que está secuy Carajo Que rinda y nada, que rinda y rinda, que rinda y nada, que rinda y rinda, que rinda y nada, que rinda y nada, que rinda y nada, que rinda y nada, que te hace cuy. Oh, que chistoso que van a vender cuyo enlatado, oh, 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 que chistoso cuando lo más rico es un cuyo asado. De la vueltica, doña Rosita, que quede bien asado, se me hace agua la hoja. De la vueltica, doña Solita, el cuerpoito bien tostado, oh, que chistoso que van a vender cuyo enlatado, oh, oh, que chistoso cuando lo más rico es un cuyo asado. De la vueltica, doña Rosita, que quede bien asado, tele vueltica, Doña Solita, el cuerpoito bien tostado, pero nada que está secuy, y nada, que está secuy, y nada, que está secuy, verá, bien asado.